Hace un mes vimos los mejores regresos y contrataciones bajo el mando de Triple H. Si, quizás no te enteraste porque ni Dios vio ese video, pero hoy vamos a comprobar la teoría que reza que todo lo negativo siempre vende más que lo positivo. Con eso en mente, el día de hoy vamos a ver la contraparte de los peores regresos cortesía del Rey de Reyes, o bueno más bien bajo su mando, y muchas veces petición expresa. Ojo teniendo en cuenta que han hecho desde que regresaron, si ya hasta se volvieron a ir, pero siempre priorizando las oportunidades recibidas y tiempo en pantalla. Una vez dicho esto y sin más que añadir, comencemos. Mención honorífica, Bronson Reed Iniciamos con una mención honorífica y controversial, y es que siempre destacaré que agilidad no es sinónimo de talento, y mucho menos en este caso que el finisher es un simple salto desde la tercera cuerda que luce más devastador por el gramaje del gigante, y podrán argumentarme hasta su etapa en New Japan si quieren, la cual coincide con una de las etapas más oscuras de esa promoción. Yo nomás ahí la dejo. Pero lo que hace que Bronson quede como una mención honorífica, es que el buqueo correcto como el que ha tenido recientemente, con eso puede funcionar y basta y sobra para el fanático casual de la WWE, si sigue en ese camino podría dar frutos a futuro. Aunque eso no borra que regresó en 2022, y otros gigantes como Braun Strowman o Ivar pegaron más rápido con el público en su momento. El Ballet Club fue uno de los Stables más influyentes de la década pasada. No cabe duda que WWE a mediados de 2016 babeó con el cielo al tener a los buenos hermanos AJ Styles y Finn Balor a su disposición como algunos nombres importantes del Stable, aún sin lograr conseguir todas las gemas. Desafortunadamente, nunca pudieron catapultar la idea ni con AJ Styles ni con Balor como líderes. No obstante, tras otro intento fallido en 2019, el tercero parecía ser el vencido. Una vez más de la mano de AJ en una batalla interna contra el Judgment Day de Finn Balor. Y si bien Triple H tuvo un impacto inmediato emparejando las cargas con el regreso de Gallows y Anderson, la realidad es que ya eran 6 o 7 años tarde, y a eso le suman la adición innecesaria de Michin, que simplemente se sintió random y nunca fue aceptada por los fanáticos que venían conociendo y esperando este Stable desde hace un muy buen rato. La decepción terminó por consumir y diluir todo el hype al punto de que el Stable entero fue sacado de televisión y posteriormente, Styles obtuvo un personaje en individual, hoy en día Michin trabaja por sí sola y el resto simplemente ni sus luces hace meses. Heed Rowe Este regreso fue probablemente la definición de innecesario, uno que nadie pidió y que nadie quería. Curiosamente, fue uno de los primeros bajo el mando de Hunter. Heed Rowe desde NXT fue visto como un Stable servido para hacer lucir a Zayas, su arco Scott, pero apenas estos fueron probados en el roster principal y rápidamente despedidos, el líder terminó en AEW. La realidad es que después de eso, el regreso a WWE tenía poco y nada de sentido, sin ningún luchador prometedor o con presencia especial o con una personalidad a destacar. Da la impresión de que Triple H lo hizo para atraer gente conocida, pero pronto se dio cuenta que no tenían cabida en el roster principal y en menos de un año de su llegada, ya estaban lloviendo al retornante Bray Wyatt para posteriormente ser despedidos nuevamente. Carrion Cross Debo ser sincero, Carrion inicialmente estaría en las menciones honoríficas por ser predecible, pero es que Hunter siempre ha manejado una necedad con este titán de manera sumamente inquietante, poniéndolo en feudos ante veteranos como Rey Mysterio, Bobby Lashley, New Day, Nakamura o El Miz. Desde NXT estaba más que clara la fe que siempre vio en el hombre del reloj. Por ende, aparte de los rivales, le regresó la parafernalia ideal con la que se hizo hasta campeón de NXT, la música, el humo, a Scarlett, el personaje del reloj, y de hecho lo que lo pone hasta este segundo lugar es la altísima expectativa de ponerlo regresando atacando a Drew McIntyre y apuntando al campeón mundial Roman Reigns. Dejando más que claro a dónde quería llevar ese personaje en aquel 2022. No obstante, hoy en 2024, solo, con el pelo corto, con el pelo largo, ganando, perdiendo, liderando su propio stable, con dos managers en Raw en SmackDown, Triple H ha intentado de absolutamente todas las formas posibles de hacer que el público mínimamente reaccione a KK, y hoy más que nunca parece que está más cerca de recibir una cruz definitiva que de generar un simple suspiro de emoción en algún fan circundante. Emma Como dije, Karrion Kross tuvo unas oportunidades y tiempo en televisión, pero ¿por qué quedó en segundo lugar? Bueno, porque al menos la única vez que Kross generó algo fue el mero momento de su regreso. Internet explotó en saber que el hijo pródigo de Triple H estaba de vuelta y estaba apuntando a la cara de la compañía. Pero en el caso de Emma, en cuanto al momento mismo de regreso en cuestión, ni eso. Un silencio sepulcral asoló la arena cuando la canción de la australiana sonó. Sí, por la novedad de la misma, muy lejana a la que solía tener en su mejor momento en la WWE. Pero es que ni siquiera cuando el titan drone anunció su nombre en gigante, pudo generar el más mínimo interés. De los peores regresos no solo de la era de Triple H, sino que de la historia de la compañía. Una luchadora que si bien en su momento se esperaba mucho de ella como main eventer, incluso con recriminaciones hacia Vince McMahon por no aprovecharla hace 10 años. Sin embargo, apenas salió con rumbo a Impact, la realidad pegó fuerte cuando todos vimos que tampoco era una luchadora para tanto, ni para las altas expectativas estelares que los fans teníamos. Aún con ello, parece que Paul quiso abogar por el hype que alguna vez tuvo, pero desde su entrada se podía saber que estaba más que condenada al fracaso, al olvido. Y peor aún cuando en menos de un año terminó hasta como manager cuando llegaba a tener tiempo en pantalla. Solo para una vez más salir por la parte de atrás de la WWE, solo que ahora con más, mucha más pena que gloria. A continuación están viendo los comentarios de los miembros del canal. Yo sé que es una dinámica muy diferente a la que los tenía acostumbrados, pero es que la verdad la situación era insostenible. La cantidad de personas que dejaba el video cuando empezaban los miembros del canal era exorbitante, o sea, no solo mataban el video, sino también el canal con los siguientes videos. ¿Por qué? Porque YouTube veía que mucha menos gente veía el video, entonces no lo recomendaba, no recomendaba el canal y pues se pasaba a traer todo el mes. Básicamente esa es la cuestión. Espero lo entiendan, vamos a intentar por ahora en esta fase beta, pero aún así, muchas, muchas gracias. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no te más es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdas ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, para ti, ¿quién fue el peor regreso de Triple H? ¿Para ti cuál fue el peor pero mejoró? Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto, y sin más que añadir, gracias por ver.